Lo sucedido hace un año en Rafaela cuando Pope Bonelli se quedó sin frenos y embistió a Matías Halaf y lo que pasó con Cristian 12 en La Plata en las TC Pickup se repitió en Buenos Aires en el TC Pista y por partida doble. La horrible sensación de venir a más de 200 kilómetros y no poder frenar la vivió el sábado en clasificación Humberto Krujoski que al menos rápido de reacción atinó a poner el auto de cola para que impacte absorbiendo la mayor energía posible y evitar el golpe frontal que bien lo pudo lastimar. Y el domingo también en la horquilla durante el desarrollo de la segunda serie fue Manuel Tufaro quien atravesó esa dificultad y arrastró descontrolado a Maxi López para terminar golpeando muy fuerte a Esteban Sístola que venía doblando y llevó la peor parte. Una situación que volvió a repetirse y debería tener una solución antes que sea demasiado tarde. De hecho en Mesa de Campeones el 9 de septiembre de 2019 Alberto Canapino daba una explicación muy clara tras lo sucedido entre Bonelli y Halaf. El reglamento dice que cuando un circuito de freno se rompe debe accionar el otro pero en la práctica no pasa en la práctica no pasa pero no porque por un problema de cómo cómo son las pedaleras y cómo es el sistema que es casi es muy difícil hacerlo. La realidad debería estar reglamentado debería tomarse cartas en el asunto y hacer un sistema diferente que permite el total recorrido del pedal por ejemplo los autos son muy chicos los pedales quedan justo entonces no tienen recorrido o sea hay una serie de cosas que como pasa siempre no sé con el tiempo se fue pensando la performance y a veces son cosas que no están debidamente desarrolladas para para que no para minimizar por lo menos los riesgos. El jefe del departamento técnico de la ACTC el ingeniero Alejandro Iuliano nos aclaró hoy algunas cuestiones al respecto. Sugerimos mejoras con respecto a la ubicación del balacín del acelerador respecto al regulador de freno que cuando se rompía ese quedaba cerrado a fondo entonces hicimos un instructivo de cómo hacer para que eso no suceda. También se hizo un instructivo y se implementaron las mejoras de los pasachapa para que no sufra los flexibles de freno y con respecto a eso se mejoró todo lo que es la parte de instalación del circuito de freno. ¡Gracias!